qué pasó mi hijo pues muchachos amablemente el fuliman aquí al lado mío se ofreció a traerme al aeropuerto de vancouver yo me voy de canadá pero él se queda aquí haciendo contenido así que no se olviden de seguirlo como es el fuliman en youtube y en instagram cómo está el hombre en todos lados como el fuliman sigan al hombre que los va a mantener al tanto que está pasando por acá en estos lados la hermana son muchísimas gracias ni siquiera usted sabe para dónde voy digan esto es un secreto gracias bro te llevo aquí en el pecho gracias dos años dos años desde que yo no pisaba un aeropuerto wow me siento raro pero muy 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 emocionado y así fue como rafa logró entrar al aeropuerto logró ya chequearse para su viaje ya está todo listo con un pasaporte venezolano vencido expirado o sea para para otros países esto sería basura para mí es súper valioso a ver miren ahí les muestro súper vencido está más que vencido está pasado está expirado está todo lo que ustedes se puedan imaginar pero aún así lo amo para dónde voy se trató a ver aquí rapidito muchachos que me está pidiendo la gente acá en canadá para poder salir se piden una prueba de kobe negativa obligatorio me piden que esté completamente vacunado obligatorio y por supuesto que me ponga mascarilla cuando esté por ahí al lado de la gente y tal pero ahorita estoy solo aquí así que no hay problema me quito estoy donde voy muchachos un secreto miren ustedes lo solo que está el aeropuerto de vancouver miren esa vaina adiós canadá adiós y no sé si va a ser por tres semanas o más no se sabe es incierto yo les voy a ser muy honestos ustedes muchachos y se los digo así de una canadá es muy bonito y todo aquí la vida es muy sabrosa aquí no se la pasa rico todo es muy bonito todo está limpiecito todo está perfecto todo funciona espectacular es una maravilla vivir en canadá y estoy seguro que para muchos de ustedes un sueño vivir acá pero por ejemplo en mi caso que ya tengo tres años sin ver a la familia que ya tengo dos años que no salgo a ningún lado ya a ese punto canadá te puede asfixiar canadá te puede aburrir canadá deja de ser canadá y ya necesitas un respiro yo no sé si soy el único que le pasa esto ustedes inmigrantes que me sigan soy el único el que le pasa a esto o no a ver dónde estoy metido estoy buscando comida muchachos y buscando comida porque tengo hambre cerrado el lugar mexicano porque me lo acaban de cerrar en la cara y yo con tantas ganas que tenía de echarme unos tacos unas quesadillas algo cualquier cosa mexicana me provocaba en estos momentos y el único lugar mexicano en el aeropuerto está cerrado entonces chicos llegué al punto donde canadá ya me tenía asfixiado ya no podía más y yo creo que esto también pasa mucho en casos como el mío donde yo estoy solo acá ya vivo con mi esposa con mi bebé la familia de mi esposa vive por acá súper pasamos ratos chéveres la pasamos muy bien pero yo ahorita donde llega como la navidad que es la época más bonita del año la época donde uno se reúne con la familia y si a eso le sumamos de que mi esposa se fue ya hace como casi cuatro semanas con mi bebé y yo he estado acá solo imagínense ustedes es terrible entonces si te pasa como a mí de que estás solo de que no tienes absolutamente a nadie te da la muy conocida y común depresión canadiense y esa depresión canadiense es una realidad es algo que me ha pasado a mí le ha pasado a mucha gente que conozco y te podría pasar a ti si te vienes a vivir para acá en pocas palabras muchachos ya yo estaba lo suficientemente asfixiado así que ahorré todas mis ocasiones un té todo agarre mis maletas y dije me voy a un destino muy pero muy especial que ustedes van a estar averiguando muy pero muy pronto será una muy larga travesía van a ser muchos aeropuertos van a ser muchas horas de vuelo así que si me quieres acompañar para donde me voy carajo quédate ahí y no te despegues vamos habían visto ustedes un taco en forma de hamburguesa y y y y estamos en Seattle bienvenidos a Seattle muchachos wow tenía tiempo que no estaba en este aeropuerto pero mucho mucho tiempo e incluso la primera vez que yo fui a Canadá en la vida mi primera vez en Canadá yo aterricé en este aeropuerto en el de Seattle porque después agarramos como un carro y manejamos hasta la frontera con Canadá ya se me había olvidado un poquito lo que era viajar muchachos estoy un poquito perdido voy a tener que buscar un mapa mucho ahí está el mapa vamos a ver estamos aquí en las puertas A y tenemos que ir a las puertas S vamos y tengo que apurarme porque esta escala es así cortica es que hasta tren tuve que agarrar en este monstruo de aeropuerto wow nos va a dejar el avión muchachos nos va a dejar a ver muchachos hablemos un poquitito más de esto del tema de los pasaportes venezolanos vencidos a ver muchachos hablemos un poquitito más de esto del tema de los pasaportes venezolanos vencidos porque yo sé quizás a muchos venezolanos que no solamente que estén en Canadá sino a otros lados del mundo les interesa esa información se les venció el pasaporte no les llegó el pasaporte no les llegó la extensión que está dando venezuela como me pasó a mí yo solicité una extensión de pasaporte que eso es lo que ellos están haciendo la solicité la solicité el primero de junio de este año y hasta la fecha de hoy nunca llegó esa plata se perdió entonces yo primero investigué muy bien cómo era la situación de los pasaportes porque hay muchos países que no están haciendo esto si tu pasaporte está vencido va a tener una validez de cinco años más desde la fecha que se venció Canadá está bien con eso eeuu está bien con eso entonces investiga depende de qué país vas a viajar o si vas a Venezuela un ejemplo y tienes tu pasaporte vencido investiga antes de hacerlo en mi caso yo hice una investigación previa yo confirmé que si se podía y todo bien aquí estoy viajando un pasaporte vencido yo ya me había dado por vencido con el tema de viajar incluso hace creo que hace un par de meses atrás y todo cuando yo estaba planificándole mi viaje que no me llegaba mi pasaporte y tal estaba desesperado hice un vídeo donde yo decía que estaba atrapado en Canadá porque no podía salir verdad con qué pasaporte pero nada así se pudo entonces nos queda una sola escala muchachos por hoy solo por hoy porque después tenemos otro vuelo mañana hoy voy a dormir en el destino al cual voy a aterrizar hoy ahí me va a quedar recargar baterías recuperar energía y ya mañana sería el último vuelo sí a nuestro destino final a donde vamos secreto ¡Gracias! Pues acabo de pasar acá migración, todo bien, todo salió súper súper bien, no hay problema con el pasaporte tampoco, todo bien y bueno me imagino que ya ustedes saben en donde acabo de aterrizar yo esta tarde, solo les puedo decir muchachos que berraquera hombre y le doy 10 puntos es más no 10, le doy 20 puntos a Bogotá, Colombia porque la emigración fue así rapidísimo, me trataron súper súper bien y las maletas ya están saliendo así que no llevo ni 10 minutos en Colombia y ya están así rápido estoy esperando aquí mis maletas y lo más emocionante de toda esta travesía muchachos está acá en Bogotá Colombia porque hay una persona muy pero muy especial que me está esperando acá afuera que todavía no sé si está ahí pero estoy muy ansioso, estoy muy nervioso vamos por las maletas, quiere que con maleta rosada que me ve, échenle la culpa a esta vaina ok después de tres años tres largos años después de tres años me veo con mi mamá vamos por las maletas vamos por las maletas vamos 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 Básicamente nos tuvimos que parar aquí justo en la frontera, en este lugar que se llama el puerto de Santander, porque aquí tenemos que sellar la salida de Colombia para poder entrar a Venezuela.